Ni me hable Pero... Fix Ni me hable Pero... Serra la horta, asqueroso, no carriete con el real Yuumi Horrible, 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 horrible Si te estabas haciendo un tiempo adelante, WTF Horrible, horrible, horrible Bro... Fix, viste como jugaste? Eso horrible, siempre fuiste horrible F-Fix, como aguantáis esas cosas? Como te da el mental? Osea, yo te admiro mucho, porque... Rocky me hace eso Si, si, por eso nunca más jugamos... ¡No juego nunca más con él! Por eso nunca más jugamos todos con el Yota Osea... Giral, estaba a modo... Estaba a modo Krillin Había de base, si tiene más garante Si tengo a un pelado culeado, y al otro rascamola ¿Vamos Krillin? El pelado culeado, es el ante Cristo, va a llegar mierda ¿Cómo va? Mínimo, 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 mínimo me socea tres veces, eh Mínimo me socea tres veces, que diga Juega... Juega... Arbata ¿Qué está diciendo este tipo de discurso? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Lo tenés jotear tres veces, por lo menos Nah, igual lo joteo a ver Sos horrendo, sos horrendo Eh, soy muy mal ¿Qué le pasó? A ver, no entiendo, por qué... Porque estaba que me cagaba muy hard, me comí una pizza y me dio cagadera heavy Heavy, heavy, heavy FRO se fue estompeón Pero iba a 0-2 No, iba a 0-1 0-1 Nah, nah, pero... Se fue soleado, perdí una wave No, sí me fui soleado, pero... El primer soleado no es tan heavy No perdí wave Nah, pero el primer soleado es que te nos balea los conceptos de oro, papi, first blood Nah, 300 de oro, tranqui ahí, hombre Te sacó first blood de muchos, si, WTF Yo, yo me mataba porque... Me cayó el Graves en la face y morí, bueno, me cayó el jungler Me fui soleado, bueno... Me voy soleado por el talon level 3, te juro Te juro por dios que me voy a fracar Y soy horrendo, así que... No aporta un poco de chingo Pero, ah, todo mi equipo me toxiquea Yo hoy... Zero confidence en la final Tranqui, tranqui Todo mi equipo me toxiquea Siempre fui torre Sí, sí, me quitaron toda la confianza Ya, todavía un malo culiao, por favor Puede ser que me mandaron un Urgot medio ¿Qué es eso? No, aporté mejor si que aporté No aporté, eh, eh, eh Cierra la barra, eh, WTF La E es inútil Tiene sacrificio el tipo, eh ¿Qué es eso? ¿Perdón? Si te gana la línea, te reporta No puede ¿Qué sacrificio? Esto, el... Cooling, la batidora Ah, no sé, me pegó un auto-attaque y me quitó quita vida Nunca me iban a jugar contra un urgo, estábis Como le gusta perder a Lukita en el FIFA, güey Hoy día nos pegamos un torneo de FIFA en la casa Mejor jugador son Iki, by far Yo segundo mejor Sí, Nate es la peor amiga Igual Nate combateó muy hard después Sí, yo creo que sí A mí me dio pelea hard ¡No! Chequea el grabb de abajo Casi lo mato y casi me mata Fue muy Imp 화� reitero Me tiene flash este, eh Pero estamos Traiker, me siento en el Moot ya Ah, pensé que le iba a rebotar a eso también. Ah, es Pancake. Es Pancake, literal. WTF. Más bueno en jungla. Nada, lo que tenía que hacer en botlane va a ser increíble. Cerralo horto, pajero. Yo no digo nada porque si me pongo a hablar ahora... Después nos morimos en la final. ¿Nos tiramos esa? FF. ¿Qué pongo? Literal. ¿Pierdo? ¿Pierdo streamdiff? ¿Me llego a morir? Se me va el mental. Liqueo lo que pasa en medio. Lo que pasa es Champion. El Ryze. Y yo sé que estoy en Ellie. Después en late voy a mucho. En Ellie el Ryze es bastante mierda, la verdad. Está green bot. Voy bajando, ¿no? Me queda mucho para llegar. Se comí una trampa. Voy bajando, te voy a dar cuenta. Me da el rango hasta acá. Mira, estoy pingando el rango. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No tengo trampa, no tengo trampa, no tengo trampa. Estalo, ¿no? Ah, no. Lo matamos, lo matamos. Está en Disney. Esto es una kill para mí. Bien, Nico, ¿viste? Si te necesitaba trampa. Juan. Tienes que dejar de tolerar un poco. Te va a registrar, bordo. Sacaste Caitlyn, sacamos Ryze. Esta es la... La segura. Esta es la... La cuando necesitáis punta. Pero no leaké, pajero. No leaké. Eso es lo que usiña. What the fuck. Si querían leak a Caitlyn, se puede decir. ¿Te sellaron en el juego? Nunca la jugué, de hecho. ¿Nunca la jugué en Ellie? Sí, no la voy a jugar tampoco. Qué horrible. Modo LLA. Estamos trikers, estamos trikers. Está bien. No sé. ¿Qué modo de LLA? Modo Leck. Modo Leck. A los Julius Tide. Ojo, puede bajar el Urgot. Si te baja, por arriba. Tranquilo, ya lo maté. Ya lo maté, tranquilo. Está bien ward. Cuando te cargue la línea, co de mierda, eh. Ay, man. Qué bien que juego, bludo. Qué bien que juego, bludo. O sea, te tengo que dar un par de kills. Te jugué bien. Pero antes de eso... Una kill. Jeje. Una kill pro Racky. No, a este tipo lo voy a hacer el hijo. Video YouTube. Ahí, sacamos video YouTube. Imposible. Pero WTF. Ah, mirá, me escribió, me escribió, me escribió. Vosé en finalista de la Liga de Master Flux. No, verdad. Qué estás falando. Si tiráis vosé, me va a estompear heavy. Está para deviar este. Uh, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Uy, 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 uy. No, Benji está en todos los timings perfectos. Oh, Benji, asco de mierda. No alcanzé a matarlo, bueno. Te pido perdón. Oh, voy a tirar bot. Oh, la Evelynn. ¿No la viste? No, no. Y yo creo que ya te pillaste, eh. Sí, sí, sí. No, no, no. No, no, no. Puedo joderar ahora. No, no, no. Igual puedo sacarle plaga. Y yo diría que saces plaga acá. Total, da igual acá. Por lo que... Los matamos 3v2. Uy, no puedo creerlo. Está bien. Llegaré a morir y quité. ¿Pero cómo me va a morir, pajero? Soy el mejor jugador de este servidor. Como me dejó de ser aterrubo Como decía Nath Soy el mejor jugador del AST Soy el mejor jugador de latinoamerica Aterrubo humilde pero a eso se le da la cabeza Cómo me hace risa Vani, brdo Debería hacer stand up Vani, brdo Lo único que sé que va a ser rey es literal Igual es bueno tener alguien que levante el ánimo al equipo Obvio Tiene que servir para algo Lo que acabo de hacer con mi R fue next level Ay dios, cómo puse esta trampa, brdo Soy muy bueno Carreo muy hard Eh, pero ¿estos son los finalitas de la Liga Master Flow? Y armadilla para Trueordles Otro level Qué grandes los panitas, brdo Lo que va a hacer en la side ahora es ilegal Deja medio Uhhh este jungla apañándome a la side Vean cómo la sube No, ¿está bien el streamfish? No, no, no Podría aprender, hacemos multi-twitch Oh, podría igual Pero... Prefiero no, prefiero no Igual el otro día jugamos y hago streamfish No juego nunca más como Es que voy a play A ver esto Estaban entrenando para la final, gente Espero que disfruten la final, wean Vamos, full tryhard Espero que disfruten la final, wean Ah, pero está... Está otro level, Wain Eh, voy con ultimate a medio Me queda mucho Rangry Ball No tiene... Ulti el Urgot Podemos pelear ahí Ojo que todavía me falta... Eres un asco de mierda Eh, man Yo te acabo de... Cuántos lures es el mierda Yo te acabo de... Cuántos lures es el mierda Eh, le vamos al talo en ese salto, eh Dale, ulti el 10 Pero que ulti ese Me maté ese salto, hijo de mierda Vienen las cosas... He fallido todo Eh, dale, corre boludo No, ¿qué corre? Lo matamos No tiene flash, no tiene flash Y yo te salí porque está la EVT, eh Te va la EVT en 5 segundos Ok Estoy metido acá, eh Estoy pegado Vamos a hacer algo peor, eh Uh, lo que pega el Jake, man Voy a agarrar a uno No tiene nada seco Ay, casi me pongo Uh, vamos a ir bot y vale Me gusta más la de tirar bot Si, si, igual Yo puedo meter otra vez Tranquilo, tranquilo Te quiero mucho Raki y suerte En la final menor que 3 Menor que 3 No, 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 no Lo tiramos Lo tiramos después, eh No importa Miss time Gracias, Ekeb Por los simbits Se fue a la mierda, weón ¿Qué me dijiste? Te quiero mucho Raki y suerte en la final Gracias, weón Realmente te quiero mucho Gracias a todos por el apoyo, weón Hemos trabajado más que la mierda Somos horribles Pero hemos trabajado más que la mierda, weón Así que nadie nos puede sacar el trajo encima No, no, no Hablá por vos, eh Porque se gana la harta Arribles y suerte Con asco, weón Te carré hard Te carré sola No Hablá por vos Te carré sola No, no, no Hablá por vos Es que son horriendo, weón Ah, bueno, ahí sí Estamos de acuerdo 19 puntos gano ¿Cuántos es el día que gane? 25 puntos Hace mucho no gano eso, weón Buen daño, eh? Pero... Dios mío Buen daño Buen daño, dale, dale Es que yo no traeo, ¿entendés? Yo los mato Sí, porque eres un cagón No, pues soy buenísimo Te lo leo No me dejas tirar esto Estoy re caliente Ya Let's go